Hola, soy Paz, especialista de educación física y coordinadora de las actividades físicas y deportivas del centro. Me gustaría comenzar destacando un poco la realidad actual en la que vemos conductas cada vez más sedentarias y un poco pues aumento de la tasa de obesidad, que esta realidad exige que las intenciones educativas del área de educación física pues sean cada vez mayores, intentando pues promover una formación integral del alumnado para que realmente tengan gusto por practicar actividad física y que sea su alternativa a elegir en su tiempo libre y de ocio. Centrando esto en el Colegio Cisneros, vemos que este área comparte una especie de sensibilidad con el centro en cuanto a una educación sostenible desde tres puntos de vista, la salud, los valores y el medio ambiente. Esto hace que la actividad física sea uno de los pilares, una de las bases fundamentales que junto con el resto de proyectos y programas del centro pues conformen nuestro proyecto educativo. ¿Y cómo se refleja esto nuestro día a día? Bueno, pues estos beneficios no solo se reflejan ni se limitan a las sesiones de educación física, sino que el centro integra en su propuesta curricular pues una serie de actividades deportivas ya instauradas como son pues proyectos de los bolos, por ejemplo, en infantil y primaria, cursos de natación, curso de vela, curso de surf, jornadas para potenciar un poco el uso de la bicicleta en colaboración con Cantabria con Bici y, bueno, jornadas también de jugando al atletismo al finalizar el curso escolar, intentando también en los recreos que sean tiempos activos, incluyendo también en las dinámicas de aula pues pequeñas rutinas de actividad física de duración pues de tres a cinco minutos que nosotros llamamos activity breaks en la que, bueno, pues intentamos activar el cuerpo y mente cuando el alumnado pasa demasiado tiempo sentado en el aula. Esto lo referente un poco al horario lectivo, que todo esto se complementa en el horario no lectivo pues con la labor fundamental que realiza la AMPA organizando actividades extraescolares deportivas y la labor del Club Deportivo Cisneros, fundado en el 2002, en el que participa gran parte de nuestro alumnado y que ello supone pues la continuidad perfecta a lo trabajado en el horario lectivo. Y, bueno, nada, para terminar me gustaría destacar la suerte que supone como especialista de educación física trabajar en un centro en el que se valore y realmente se le dé esta importancia a nuestro área y a los beneficios de la actividad física. Y ahora os paso con Gema, mi compañera, que es la fisioterapeuta del centro. Gracias.